Buenas noches, buenas noches, tranquilo rato, es que es por allá, no hay ni sema, si pues, quien sabe que ha salido siempre, claro, buenas noches, adiós, quien sabe que ha salido siempre, si, a lo mejor porque estuvo llovido, es que tal vez estemos al frente, a lo mejor si, mira no hay nada, si pues, este se terminó todo, es que quedó frío, ya la gente, pues amaneció lloviendo ayer, estaba lloviendo ayer, pero ahora no, hola que tal, muy buenas noches, saludos a Liliana Maciel, saludos a Chino Maravilla, muy buenas noches, Vamos, llegando aquí a nuestra plaza, aquí en Chavinda, Michoacán, ahí está la paletería, ahorita que, corta, nos tomamos por allá, si está allá la señora, si vamos a ver, la de las semas ahora estuviera, de veras, tú que raro, no sé, si pues, ahora está muy tranquilo, mana? si, no, que iba a salir, te adelantaste mucho, y luego ya, cuando voy, no, creo que se haya puesto la señora ya, a lo mejor pensé que iba a llover, como estaba lloviendo, que hace mucho frío en Concord, si, ayer llovó toda la noche, toda la tarde, todo el día más bien, y ahora, como desde la mañana, se quito, ¿manda? desde la mañana, empezó, si, en medianoche no escuchaba todavía, si, si, era tampoco lo de los, tú decías que te ofre un biónico, no está lo de los biónicos tampoco, guafles, no está, mira, no está tampoco, ahorita, ni se más, ay, entonces, ahorita le voy a decir a ver qué quiere que le hieren, a ver si quiere una freta, si, que está lloviendo en Concord, me dice, pues no hace papas, nomás hay papas allá, pero pues ya tomamos, es que ayer comimos papas, ¿no el otro día? no, papas no, digo, papas, sí, pues por esto, digo, ahorita le volvemos a marcar, en el garbanzo, ahora sí, ¿qué pasó? ahora sí nos lo dejaron, yo creo por el clima de ayer, por el clima que estaba lloviendo ayer, no sé, no sé, no quisieron arriesgarse hoy, yo creo, ahorita le volviste a marcar, ahí más, todo lo que está hablando con, algunos de los muchachos, los niños, sí, ahorita espérate, ahorita unos 5 minutos, le volvemos a marcar, a ver qué pasa, una bolsita de papas, ahorita, ahorita se le mandamos, que le mandamos una bolsita de papas, ¿de papas con chile? papas con chile, vamos a estar acá, en este rincón de acá, saludos a, a ver en Zaragoza, muy buena noche, tiene algo yo creo, o es en los juegos, pasen en los juegos, aquí no, en los juegos, yo creo, no, ¿dónde te quedas? aquí, aquí, aquí para ver, para ver, para ver la que es la, para ver aquí la iglesia, aquí nos sentamos ahora, está fresco, aún así, sí, está fresco, aunque haya salido el sol hoy, está fresco, sí, está fresco, así que andamos, está muy tranquila la noche, ahora, andamos buscando a ver que, que cenar, o que comer, y nada, hola, hola, ¿qué tal los programas 100? muy buenas tardes, buenas noches, más bien dijo el otro, saludos a Yolanda Williams, desde Missouri, Lili, este, es una más que chulada, chulada, espérate, nuestro Chavinda, Michoacán, y acá estamos, está muy tranquilo, ahora, el frío espantó a la gente, yo creo que no, no está haciendo tanto frío, está, está el clima, agradable, más bien yo creo que pensaron que iba a seguir lloviendo, y no prepararon las cosas para, para salir, mientras vamos a disfrutar, aquí esta tarde, aquí en, aquí en nuestro Chavinda, ya cumplí varias peticiones, que me hicieron, ya tuve varias peticiones, el día de hoy, me dediqué a hacer esas peticiones que me hicieron, así que esperen, esperen nuevos videos la próxima semana, son videos de, que me solicitaron por redes sociales, entonces, por ello los voy a estar publicando, saludos a Javi Ruiz, muy buenas, muy buenas noches, también los comento, que ahí me dicen, a veces me preguntan, oye, como le hacemos para que vayas a grabar, pues nomás que me inviten, nomás que me inviten, y vamos a grabar, a donde ustedes me, me digan siempre y cuando, mi trabajo me lo permita, claro está, saludos a Marta Ávila, saludos, a Chuchis a Pien, muy buenas noches, como que hay algún evento, una banda también, la otra allá, para por lo nuevo, hace rato en la tarde, una quinceañera allá, para acá, Lupita no, ah si hay, aquí en el cine, si hay fiesta, hay fiesta en el cine, saludos a Valdés Teresita, muy buenas noches, saludos a Gloria Maciel, muy buenas noches, pusieron ahora estos recuerdos, a Félia Ríos, muy buenas noches, saludos, se pusieron los adornos, por lo de Semana Santa, ahí están en la, ahí están, miren los, ya en la plaza, en época de cuaresma, se puede decir, sí, sí, quién sabe, en una, como les comentaba, hice, hice varios videos, el día de hoy, algunas peticiones, que me hicieron, que videos que tomara, fuera de Chavinda, entonces, ya los hice el día de hoy, me dediqué a hacer esa labor, entonces, esperen que los publique, próximamente, en, en el perfil de Jonasien Chavinda, gracias a Francisco, y María Sapien, buenas noches, Javi, tú, Alfredo, Javi, saludos a Cecilia Morales, muy buenas noches, y como nos pasamos el día de Valentín, pues bien enamorados, bien enamorados, bien enamorados de la vida, bien enamorados de la vida, ¿no? si, si, ya está bien, enamorados de la vida, si, les comentaba, por ahí, me han dicho, ¿cómo le hago para que grabe los videos? deseo, no, por lo menos, que me inviten, invítenme a, a, a hacer sus grabaciones, ya sea, un evento, alguna, alguna, que van a querer hacer, o algo, no sé, más hasta que me inviten, mándenme un mensaje, y si están mis posibilidades, claro que sí, con mucho gusto, vamos y grabamos video, del evento, que me solicitan, así que no hay ningún pendiente, por eso, problema, ahorita, afortunadamente, mi horario de trabajo es en la mañana, así que tengo las tardes disponibles, para grabarles videos, en la mañana, pues tal vez no, pero en la tarde, si estamos a sus órdenes, miren nomás, que chula, pues bien, esta es nuestra plaza, ya para no aburrirlos, no enfadarlos, aparte que está bien tranquila la plaza, miren nomás, está bien tranquila, está bien tranquila, nada, no las palestinas que están, sí, sí, está frío, está frío por una, está frío por una nieve, pues bueno, pues sí, mejor un chocolate, un chocolate, ¿cuántos? Sí, ¿quieren un chocolate con pan tostado? Pues bien, los dejamos, porque vamos a ir a, preparándose ese pan, pan tostado con chocolate, bien calentito, ¿vá a tirarse? Yo, no, pues tú, el pan está ahí, saludos, saludos a, Mari, muy buenas noches, así que, bueno, pues como siempre les digo, gracias por ver el presente video, como siempre, si les gustó el video, denle like a la página, yo no sé mucha vinda, compartan el video, si no les gustó, pues no lo compartan, no le den me gusta, yo quiero un chocolate con pan, pues va a estar bien calientito, ahorita en un ratito más, en lo que llegamos a la casa, y lo preparamos, o que si está algo fresco, no está tan frío que digamos, pero si está fresco, si está fresco, si quedó más frío por el día de ayer, si, bueno pues, gracias por ver el video, y como siempre les comento, siempre les digo, ha de estar hasta enfadoso, pero, siempre me gusta, tener una actitud muy positiva, en la vida, entonces, hay que disfrutar la vida, sentir la vida, vivir la vida, y emocionarse con la vida, para poder decir todos los días, que bonito, es lo bonito, saludos, y que tengan muy bonita noche, hasta la próxima.